Hola amigos del canal, nuevamente aquí su amigo Icar, con la novedad que acaba de estrenarse la nueva canción de David Gilmour que se llama Look at Strange y que nos trae una grata sorpresa porque aquí incluyó a Richard Wright, que él falleció desafortunadamente en 2008 y bueno, rescató unas grabaciones del 2007, así que vamos a escuchar y analizar este tema que se acaba de estrenar Muy bien, vamos a escuchar esto Ok, esto hace referencia justamente a la granja de Gilmour en el 2007 que hicieron estas sesiones de improvisación en el 2007, vamos a escuchar Y bueno, la nostalgia total ver aquí a Richard Wright, él falleció un año después de estas grabaciones de estas improvisaciones El parteaguas, uno de los elementos icónicos de la banda de Pink Floyd El sonido de Richard Wright, el sonido de grandes canciones como Shine On Your Crazy Diamond, como Echoes por ejemplo Y bueno, un montonal de canciones en el legado de Pink Floyd Oh, bueno, ver aquí esta grabación, pues sí, te da nostalgia porque sabes que esto fue grabado en vivo y ahorita lo están, digamos, reeditando para hacer esta canción Entonces esto está bastante increíble, ¿no? Una base totalmente blusera si se dan cuenta, sí, están ahí tocando un blusecito despacio, muy matizado si se dan cuenta No es una power balada o algo fuerte, al estilo muy Gilmour Vamos a escuchar El sonido característico, ¿no? de Richard Wright La verdad es fantástico escucharlo Y bueno, aquí tenemos a este gran baterista que se llama Steve Distanislau También en el bajo está este Guy Pratt, que son dos músicos que han estado tocando con Gilmour en sus últimas giras y discos De hecho, Guy Pratt está desde Pink Floyd en el disco de Division Bell de los noventas Entonces ya son músicos que tienen tiempo tocando y siguiendo a David Gilmour en su carrera musical Bueno, la voz de David Gilmour siempre es muy especial A mí se me eriza la piel cuando escucho la voz de David Gilmour Tiene un tono tan de él y es tan setentas, tan clásico, tan, tan, no sé, me gusta mucho la verdad la voz de David Gilmour Soy gran fan de estos grandes músicos Vamos a seguir escuchando ¿Quieres aprender guitarra de manera autodidacta? Te invito a mis cursos pregrabados que incluyen asesoría Más información en la descripción del video Bueno, aquí estamos en lo que es el estribillo Sí, está bastante bien Seguimos con la misma línea de blues Bastante... ahora sí que escucho bastante esa línea bluesera Realmente aquí estamos respetando mucho lo que es una improvisación Porque esa voz no existía en la grabación original Era una improvisación meramente instrumental De hecho, si ustedes buscan las improvisaciones de la granja de David Gilmour Están en YouTube Y están muy buenas Entonces, no sé si este track específicamente también lo encontráramos en la red Pero sí están, yo las he visto Y aquí están haciendo una adaptación Por eso es que se ve el cambio de imagen cuando está cantando Gilmour Inclusive, está usando la misma guitarra Entonces yo me imagino que lo hizo a propósito, obviamente, para darle el toque Y hacerlo ver como que están en la misma época Aunque los que somos fans y conocemos de esto, pues ya sabemos que es un poco distinto Sigamos escuchando Tenemos ahí como que ya el precoro Que está lanzando la parte de la canción Se siente como sube la intensidad del tema Eso está padrísimo Vamos a seguir escuchando Y vuelve a bajar, ¿no? Y se siente como ¡Ah! Aterrizamos otra vez, ¿no? Subimos Y bajamos, ¿no? Bastante bien Vamos a seguir escuchando ¡Ay! Richard Wright Que deleite haberlo escuchado Realmente le daba un sonido Él, junto con la guitarra y la voz de David Gilmour Y también las voces que él hacía En serio que son fantásticos Entra mucha nostalgia escuchar aquí a un track de Richard Wright Después de tantos años Que ya no lo tenemos Vamos a seguir escuchando Y bueno, en este disco está apareciendo mucho La participación de la hija de David Gilmour Está Romany Gilmour Aquí estamos escuchando estos coros de fondo Están, la verdad, bien adecuados Le dan una atmósfera bien bonita Escuchen Y bueno ¿Qué podemos decir cuando también invertimos? Y el señor David Gilmour dice Vamos a meter la orquesta a la música Entonces, bueno Obviamente se magnifica una idea que salió de una improvisación Este es el claro ejemplo de un tema de una canción Que nace de una improvisación, ¿no? Lo hicieron hace muchos años Quedó registrado ahí Y ahora decidió rescatar estos audios que grabó Y magnificarlos, ¿no? Esto está fantástico Sigamos escuchando Qué belleza Qué belleza, la verdad Es un deleite Escuchar aquí a David Gilmour así Se escucha su guitarra también de fondo De hecho, estoy escuchando que está paneada del lado derecho del audífono Entonces le está dando así como que respiración A que no sea, digamos, el elemento principal a la guitarra Ahorita lo está utilizando Inclusive como un elemento armónico Dentro de su melodía que está haciendo Vamos a seguir escuchando Increíble plano de estas dos leyendas En serio Qué bonito plano aquí De esta foto Como que está en 3D O va como que lleva movimiento Vamos a ver Wow, bueno Los arreglos musicales Tiene cada pequeño detalle Que este tema hay que escucharlo Varias veces Para ir absorbiendo todo lo que tiene Está muy bien producida esta canción Increíble cambio, ¿no? Aquí lo modularon Están cambiando aquí totalmente Bastante bien este cambio Me gustó mucho Claro ejemplo de cuando eres Un profesional Y te cuidas la voz Si hubieran visto el hate que he estado recibiendo Últimamente con lo de Caifanes Y yo entiendo que hay muchos fans Bien acérrimos de esta gran banda Pero cuando te cuidas la voz Suenas fantástico Y digo Tocando rápido ese tema de Saúl Que se terminó operando la voz y eso Yo creo que Más bien nunca llevó Como que un ritmo De cuidarse Un instrumento tan bonito Que es la voz Y aquí David Gilmour Con tantos años de experiencia Vean nada más Qué bonito está cantando Y todavía alcanza esas notas altas Y limpia la voz No tiene que subirla No tiene que hacerla rasposa ¿No? Muy bonito la verdad Aquí es un plano Nos vamos a este plano Este que seguimos En este blues instrumental Bastante padre Aquí vemos el plano De su esposa Polly Samson Que ella desde el Division Bell De Pink Floyd Es la que está escribiendo Las letras Que toca David Gilmour Entonces ella Es gran partícipe De esta producción Y pues vaya Que están haciendo Un trabajo en equipo Bastante bueno Se tarda en sacar discos David Gilmour Pero cuando los edita Y los publica Uff Nos entrega pura Chulada Es mejor A lo mejor Esperar A que tu artista favorito Tu música favorita Tarde Pero como un buen pastel Que se cocina lento Podamos tener Podemos tener Una música Así de hermosa Consigue el tono Perfecto Con mi curso De efectos de guitar Más info En la descripción Del video Aquí repetimos Estribillo Con esos mismos Coros angelicales De su hija Está precioso El clásico Feeling de Gilmour En la guitarra Esos clásicos Guitarras Blueseras Rockeras Con fuerza Que luego Te jalan Esa parte De la guitarra Me recordó mucho A la época De Pink Floyd Que hacía ese tipo De paralelismos Con intervalos Se oye muy bonito Y le da así También ese toque Rockero Me gusta Muy familiar Si se dan cuenta Este disco Es un disco Que tiene el nombre David Gilmour Pero se ve que se unió Mucho con su familia Para hacerlo Eso está genial Increíble Ese coro La verdad Está muy bonito Como Los blues Que van Matizando Van despacito Van a una buena cadencia De repente Lo magnifican En el coro Y vuelven a caer Ese tipo De control De dinámicas Son increíbles En la música Lo da mucho Ese estilo de blues Por eso me gusta mucho El blues También a mi Increíble A la izquierda Escuchas a Wright Y aquí ya empieza Si se dan cuenta Al principio En la canción No hay mucho Arreglo de guitarra Y aquí ya empieza A destaparse más Y aquí ya empieza a destaparse más Gilmour Empieza a jugar más con la guitarra Y Gilmour Y de lado izquierdo Richard Wright como siempre Acompañándolo de una manera increíble Aquí tendríamos esta foto Este plano Increíble Donde estamos viendo Digamos a tres De los que quedaron De Pink Floyd Bueno Porque Guy Pat El bajista Participó En el último disco Bueno Penúltimo disco De Pink Floyd El Division Bell En este plano Pues digamos Que son los últimos integrantes Que hicieron Las últimas Canciones Los últimos temas De Pink Floyd Que ojo Ya ha dicho David Gilmour Que no va a volver A reunir a Pink Floyd Lo dijo recientemente En una entrevista Y le dijo Hay tres personas vivas Y ninguno de los tres Nos estamos hablando Así que no lo esperen Así que esto es lo más cercano Que podríamos tener Al talento creativo Porque no es como Roger Waters Que está sacando refritos De Dark Side of the Moon Como ya platicé En otro video Que la verdad Suena Rescatable Algunas cosas Pero no era necesario Queremos música nueva Ahí está padrísimo Como se acompañó Con la guitarra Con la voz En la voz Se está haciendo La melodía Pero al mismo tiempo La guitarra atrás Se está haciendo Lo mismo Se oye muy bonito Se auto acompañó Ahí Muy bonito Clásicos riffs De Gilmour Y para esto Estaría bueno Ver más o menos En qué escala Está haciendo Vamos a analizar Un poquito Bueno Sobre este análisis Guitarrístico No lo voy a tocar Igual Porque tendría que sentarme Un buen rato Estudiarlo Pero si el detecto Está en una escala Aquí en mi menor Entonces Gilmour Es mucho de usar Esta escala de blues Muy característica Sobre la penta Que va haciendo Más o menos Este tipo de licks Así de Supermelódico Superblucero Le da Obviamente A la rola Un plus increíble No es un fret Es un guitarrista De mucha melodía Bien Sigamos Escuchando Esta chulada Obviamente Aquí ya se va Al solo Estamos al final Del tema Entonces esto Ya lo va a reventar En este solito De guitarra Que seguramente Va a durar Unos Un minuto Dos minutos Vamos a escuchar Y acompañando Atrás Richard Wright Muy 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 A su estilo Aparte Esto recuerden Que salió De una improvisación Entonces está Super Bien mezclado Obviamente Seguramente Utilizaron A lo mejor Algún elemento De inteligencia Artificial Como lo han Estado haciendo Ahorita Como por ejemplo La canción Que salió De los Beatles Pero que bien Lo hacen sonar La verdad Suena increíble Ah ese clásico Sonido de órgano Setentero Del Muj Que bonito Suena No necesitamos Tocar notas Rápidas Dice Gilman Necesitamos tocar Notas con sentimiento Y esto es totalmente Y esto es totalmente Totalmente Salido de una improvisación Suena muy Muy bonito Estuvo padre Porque se fue A la escala Pero ya En lo grave Se fue A este clásico Bien bonito Y si Efectivamente Esto ya Es el outro De la canción Totalmente Ya nos estamos Despidiendo De este tema Haciendo Esos bends Ya más Más grandes De tono y medio Dos tonos A veces Que lo eleva más Está padrísimo Y así termina Con un fade out Yéndose Con el volumen Hacia abajo Que es lo mejor Que pudieron haber hecho Estos jams Me acuerdo que eran Muy largos Entonces seguramente Pues ahí tuvieron Que hacer mucha producción Termina bastante adecuado Y termina Poco a poquito Con un matiz La dinámica Bajándole en el fade out Hasta que se pierden Entonces bueno Creo que es una canción Que le pega A la nostalgia De la música Más que nada Por la aparición De Richard Wright Volver a escuchar A Richard Wright Y a David Gilmour En un disco juntos Pues siempre va a ser Fantástico para muchos Y pues ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta este tipo De música? Si nunca la has escuchado Lo que es este tipo De blues ¿Te gusta la música De David Gilmour? Cuéntame Si es una influencia Para ti en la guitarra O en la música Y qué esperas O si ya escuchaste Más de la música De David Gilmour Para este año Que sale Y esperemos Que todavía nos duren Más años Y nos pueda dar Mucho más música Muy bien Les agradezco mucho Y regálenme Un like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Voy a estar subiendo Buena música Reseñas Críticas Análisis Clases Y todo lo que se me ocurra De la música Aquí es tu amigo Icaro Alejandro Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye bye ¿Quieres aprender guitarra Con la mejor metodología? Te invito a mis clases online Más información En la descripción del video